¿Qué es lo que va a suceder en las carreteras interurbanas y los aeropuertos concesionados, particularmente el aeropuerto de Pudahuel, que van a estar plenamente operativos y van a tener aduanas sanitarias que no es lo mismo que los cordones sanitarios que hemos conocido en fines de semana largo. Estas aduanas operan solamente en forma aleatoria, pero hay 124 aduanas en distintos lugares de Chile, de los cuales 22 se encuentran en la región metropolitana y que están, por supuesto, en el aeropuerto, en las carreteras que ya he mencionado. ¿Qué documentos tienen que tener las personas para poder hacer el traslado? Necesitan el carnet de identidad. Este carnet de identidad, recordemos que puede ser incluso un carnet de identidad que esté vencido siempre que eso sea después del 1 de octubre del año 2019. Así que incluso si una persona tiene su carnet vencido, pero venció después de esa fecha, es un carnet que es válido y puede trasladarse con ese carnet. Junto con eso tiene que tener el documento de consulta al CERVEL de sus datos electorales, que lo puede tener en forma electrónica o lo puede tener impreso, donde indique el lugar donde tiene que ir a votar de manera que pueda justificar el viaje. Necesita, además de esos datos, su pasaporte sanitario. Y con esos documentos entonces puede ir perfectamente y puede hacerlo desde el jueves 13. Es decir, desde mañana las personas ya pueden comenzar a trasladarse a su lugar de votación y pueden volver con los mismos documentos hasta 48 horas después del cierre, o sea, hasta fines del martes próximo. Gracias. 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 Gracias.